Estamos en el Museo Mitodumas, que recuerda las ángeles, el más grande y elegante, solitario de todos los tiempos. Toma fue un nadador, intentó cruzar el Canal de la Mancha, y se encontró en su llegada a Francia, que todo el operativo, porque se estaba muy caro, no pudo hacerlo. Se dijo, bueno, yo no me vuelvo a Argentina sin haber hecho algo. Consiguió un barco en muy mal estado, arregla durante un buen tiempo, y hace la primera travesía importante, desde Arcachón, Francia, a Buenos Aires, en el ex primero. Ese barco se encuentra en el Museo de Luján, y publica un libro, que es este, Solo rumbo a la Cruz del Sur, que aquí lo también tenemos en otra edición. Esta es la segunda edición, Solo rumbo a la Cruz del Sur. Pasado unos cuantos años, ya en el año 42, 41, sigue soñando con que cumplir un anhelo que es de siempre, de dar la vuelta al mundo. Y le pide a Manuel Campos, famoso constructor de barcos, barco muy especial, muy fuerte, para hacer la travesía que lo haría famoso, que lo haría realizar lo que nadie ha hecho. En su libro, 40 abramadores, el subtítulo es La vuelta al mundo por la ruta imposible. Ahora, aquí en el negocio tenemos todos estos libros, en diferentes idiomas. Y nos han traído navegantes que vienen a la Mar del Plata, casi siempre de paso para los canales jolinos. Esta es la segunda edición de los 40 abramadores. Es la más importante para mí, porque me la dedicó Vito Dumbas. Yo tuve el gusto de conocernos en los últimos años, años 62, 63, en Mar del Plata. Nosotros teníamos un verero, Marta, hecho en el año 29, en Alemania. Un día cae un hombre, en esa época nosotros veníamos un hombre mayor, con dificultades para riar su vela, y se pone junto a nosotros. Primero, se nos hicieron una historia de que un hombre de muy mal carácter, de que no era difícil compartir con él algunos buenos momentos, pero resultó todo lo contrario. Vito, un tipo maravilloso, un hombre curto, un hombre educado. Entonces tenemos varios recuerdos que ha ido cosechando. Vito vivía muy pobremente, después de haber hecho la hazaña más grande de la historia de los navegantes sanitarios. Vivía humildemente. Yo le vendía cuadros pintados por él. Y se los regalaba a mis amigos, porque nadie quería un cuadro de Vito Dumbas. Pasaron unos años, y ahora me quedan siete cuadros pintados por Vito, que ya se los vamos a mostrar. Otra de las, lo que lo más importante de él tal vez sea, el famoso gorro del sureste, que está aquí llamado el sureste de Lona, con una réplica del Lake II. Este gorro me lo dio su hermano Remo, en agradecimiento, por haber hecho un busto sobre Vito, haber rendido homenaje de quien en la Argentina no se ha resguardado a nadie. Si era mentira que el más grande de los navegantes sanitarios, su primer reconocimiento fue aquí, en el Museo Vito Dumbas. Café temático e interactivo. Esa placa, se la entregaron en reconocimiento muy vieja, del año 31-32. ¿Se lee bien lo que dice? Si no se lo digo. La Asociación del Fútbol Argentino, amateos y profesional, a Vito Dumbas en homenaje a su heroica saña. Marzo del 31-Diciembre del 32. No sé si podemos ver los siete cuadros. Los siete cuadros, pintados ahora, los cuadros. O sea, los cuadros están distribuidos en el negocio. Este es el café, este es un café, un chero. Un homenaje a Vito Dumbas y un café. Estos son cuatro de Vito, en los lugares preponderantes. Ese es el barco, el Sirio II, el último barco que navegó Vito Dumbas. Con ese barco se acercó al nuestro y ahí lo conocimos. Estos son tapas de la revista más importante de Argentina, la revista deportiva y gráfico. Están de unas tapas, dos tapas. ¿Qué hay otra más? ¿Ligo por acá? Sí. Bueno, la placa que está a la entrada recuerda el momento en que Vito Dumbas se quedó. Cuando dio la vuelta al mundo, el primer puerto argentino que tocó fue Mar del Plata. Se quedó sin viento más o menos aquí enfrente. Y una lancha pesquera, la Carmen Moscusa lo remolcó. Ese es el momento en que Vito sube a la lancha pesquera. Vito es el de boina. Perdónenme que me puse acá. Y este es el patrón de la lancha. Acá estamos en nuestro barco. También en el año 62, 63, Vito Dumbas. Y este es el yo. Una de las fotos también que guardo con más cariño es esta. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Esa es una página central del gráfico. Esa frase fue la que le saqué para comprobar la placa. Está junto a Vito Dumbas, el romador de los mares. Ahí estamos. 15 años o menos. A ella la idea siempre era darle un homenaje a Vito. De que se sacara esa historia que le habían hecho, como acostumbramos acá. Una historia de Mufa, del innombrable. Un hombre que no sabía navegar. Quien había dado la vuelta al mundo solo, en un barco de 9 metros, sin comunicaciones y motor. Le habían hecho toda una historia, pero malísima. Y bueno, con el tiempo lo fuimos. Este famoso gorro es el gorro original que está así. Fíjese acá. ¿Este? Está gustando. Este es el viaje de él. ¿Ya está? Dígame, señor. Muy bien. Este es el viaje. Comienza en Buenos Aires, Montevideo, Ciudad del Cabo, Wilmington, Nueva Zelandia. Para por atrás va el Paraíso, Cabo de Hornos, Mar del Plata y luego Buenos Aires. Allí hay una curiosidad, una hoja de afeitar, que era punta, que aprovechando la fama de él pusieron hoja Vito Dumas, la hoja que dará la vuelta al mundo.